su nombre bueno cuántos años en febrero de 2021 tengo 39 años está por aquí más los años que está corriendo bueno a qué se dedica porque se decidió a cuidar carros los trabajos para conseguirse y es el único trabajo que conseguir bueno cuáles son los conductores más fregones hay gente que son bien conmigo hay gente que coge con sus carros y lo que quieren dar son 200 300 pasos y es una tarifa un carro jugando no tiene un compromiso bien grande con esos carros cuántos días a la semana trabaja y si es rentable si da para vivir a veces me da cuáles son los días más difíciles los meses más pesados como dice como hoy hoy lo que están pagando de casi todos los carritos por aquí hay unos que son pues bien conmigo y a veces me ayuda a los conocidos que ya me conocen no cree que se ha disminuido el tráfico de personas y de carros en el centro con la ida de la gobernación de algunas universidades de muchos juzgados no tengo ayuda de nadie de eso hay no que si ha disminuido el parqueadero sin porque está respeto que estaba como está como quieto todo lo diga o sea no pero después que se fue la gobernación los juzgados algunas universidades por eso esto está peor pero si no se mueve la buena fila y todo casi todo almacena por aquí porque usted sabía que había almacenes bueno por aquí que a nuestra tiene que historia recuerda por aquí que le hayan pasado que haya visto mucha historia por ejemplo cuéntenme una para tener la toro este tipo cartagena este hay un poco cosa y loco por aquí por aquí con esta vuelta como se llama lo que viene que te coge la bolsa y la parte y todo eso bueno aquí no hay autoridad aquí la ley no sé qué pasa algo algo más que decir bueno hay policía que aquí que vienen por aquí salió de los años que yo tengo aquí entonces me quieren quitarme la chamba que tengo y usted que le dice usted para quitarme aquí de aquí se tiene que darme una cosa buena porque con que entonces con que voy a alimentarme yo todos los años que yo tengo aquí para que usted me vengan a quitarme aquí por aquí me quieren todo el mundo por aquí bueno hay algo más que decir bueno bueno muchas gracias